Para realizar un proceso de donación y trasplante primero se necesita altísima complejidad y altísima capacitación de recursos humanos. No cualquiera puede hacer un proceso de donación y trasplante y en un proceso de donación y trasplante participan más de 150 personas de las cuales no solamente somos médicos. Entonces se requiere y participa desde la persona que abre la puerta del hospital hasta el director del hospital y del medio, el camillero, la gente que trabaja en el laboratorio, que trabaja, que hace el diagnóstico por imágenes, choferes, pilotos de avión, policías, jueces. Allí en Villa Dolores hemos tenido contacto y mucho contacto y muy positivo con distintos juzgados que nos han ayudado muchísimo desde la sanción de la nueva ley. Así que es importante mencionar también el rol del Poder Judicial. Están, digamos, muchas personas participando y es imposible que esas personas lo hagan de manera oculta porque es mucha gente y hoy en día en el siglo XXI cualquiera tiene un teléfono y cualquiera tiene, digamos, la posibilidad de grabar y de mostrar la actividad que se está desarrollando. De manera que de esa forma podemos derribar el mito más importante que hay respecto a la donación y trasplante. Un mito que por ahí, claro, por ahí también, no sé, bueno, acá en la Argentina, pero en otros países lamentablemente es real, ¿no? Existe el tráfico de órganos. En realidad, mira, es un tema muy amplio, pero te podría decir que es prácticamente imposible o inviable por todo lo que te estoy diciendo. Sí. El trasplante se realiza en muchísimos países, en más de 120 países y al año se realizan más de 150.000 trasplantes y son países que están totalmente organizados y todos tenemos más o menos un marco legal normativo similar. Todos dependemos de los preceptos de la Organización Mundial de la Salud y las principales organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, hay distintas organizaciones globales que condenan todo lo que es el tráfico o el turismo de trasplante. Y aparte, ¿por qué? Para realizar un trasplante y la mejor manera de combatir o de derribar ese mito, se requiere compatibilidad y no cualquier órgano sirve para cualquier persona. Entonces, en definitiva, lo que se hace es cuando hay un donante, ese órgano se trasplanta en el receptor más adecuado, o sea, en la persona que más lo necesita y que tiene la mayor compatibilidad. Que tenga la compatibilidad, digamos. Efectivamente, es muy difícil. Entonces, yo no le puedo obtener un órgano, un riñón, por ejemplo, a cualquier persona que anda caminando y se lo voy a trasplantar a la persona que a mí se me ocurre. Eso es inviable porque simplemente lo único que voy a hacer es una mala praxis y la persona que recibe ese órgano sin compatibilidad seguramente va a tener una evolución muy mala o mortal directamente. Entonces, la compatibilidad es fundamental en el trasplante y aparte que todo eso queda registrado en un sistema informático que es inviolable y cuando hay un donante, si ya me permiten hablar un poquito, todos los datos de ese donante, cuánto mide, cuánto pesa, cuál es su grupo sanguíneo, cuál es su código genético, se carga en un sistema informático y el sistema informático automáticamente, sin la participación de ningún humano, sin la participación de ninguno de nosotros, elabora la lista de distribución más adecuada para ese órgano con el cual estamos trabajando. Así que es muy transparente el sistema y es poco probable que se pueda saltear la fila en esto. Les diría que prácticamente imposible para que la gente se quede tranquila.